Música 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 Ahora volvemos a reivindicar el alma cubana La presión que se dispara La tensión que nos refleja en nuestra cara El drama mientras espero en la parada Tengo la conciencia iluminada El alma desesperada Y la visión de una isla simplificada Plasmando y retratándote la realidad cubana Mi ansiedad está controlada Voy de Wynn hasta La Habana Paso el P1 Paso el P2 Paso el P3 Pero el P vida no pasó Paso el P1 El P2 El P3 El P4 El P5 El P6 El P7 Y el P vida no pasó No pasó Y es verdad que no Y aquí fue un día Jodido, hambriento y con tremendo frío Un transporte ansío Que resuelva los problemas míos Ya yo ni sonrío Tengo lío Me siento vacío No confío Pa' mí que ese chofer está perdido Tío Todo estresante Distante El calor me ahoga Ya nadie dialoga Y por aquí no pasan ni vendiendo soga Aquí ni un yoga Sobrevive este terror Me da lo mismo una guagua Que un platillo volador Señor Y hasta las cuantas se aguanta Mejor me callo Que me parte un rayo Me voy en carriola o a caballo Mis pies ya no aguantan tantas Ya están cantando los callos Lo único que quiero Que es llegar temprano Que a mi ensayo Yo ya tengo callos Siento que no valgo nada Que me estoy poniendo viejo Y cansado en esta parada La gente frustrada Mira con sorte Tú sabes qué El que tenga huevo Que me haga la pala Que me piro a pie Y ya son muchas horas perdidas Momentos que nunca se olvidan Y tantas personas unidas Esperando a que pase mi vida Siempre lo mismo every day Por aquí no pasan guagua ¿Acaso esto es chibone? Y hasta las cuantas ¿Qué estás haciendo? No fui quien Seguro comiendo bueno Y conectado a internet Pasó el P1 Pasó el P2 Pasó el P3 Pero el P vida no pasó Pasó el P1, el P2, el P3, el P4, el P5, el P6, el P7, el P7 y el P vida no pasó 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 Gracias.